Hola, hola, espero estén muy bien todos, vamos a hacer un pequeño video Este, esta malla la hice como piso Esto sirve para cuando los animales se patinen mucho en las charolas de metal Lo ideal es hacerle una base, como esta tela, o si pueden de alambre, pues alambre cruzado Este, yo lo hice así, y a su vez le puse mosquitero Porque tengo un problema con, este, con, perdonen, es que no me di cuenta que estaba apagado el flash Este, con la lámina de mis jaulas, como ya son jaulas muy 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 viejas Entonces lo doble a la medida Y, bueno, compramos aquí, son 48 de ancho por 89 de largo El logo de la medida de la jaula Y entonces, pues, compré un metro de ambas telas Y pues ya lo fui doblando según a la medida Y, este, y pues lo cosimos Para que, este quede así, miren, así Entonces esta va a ser la parte que va a hacer la correriza Y esta es la parte que va a quedar, digamos, afuera, asomándose, ¿no? Y, les digo, este les va a ayudar mucho para el piso Ahorita les muestro por qué Y, bueno, pues, como se darán cuenta Aquí ya tenemos un, un Esta lámina ya está muy percudida También ya es una jaula muy vieja Es de las jaulas de antaño Era una lámina muy gruesa Y, bueno, este, pues, como se darán cuenta Todo se bajó a la otra jaula Por este, esta apertura Entonces ahorita lo vamos a introducir por allá atrás De hecho, la lámina de abajo es la que iba aquí Pero, eh, cuando lo lavaba Pues, al quedar, este, entre uno y otro Pues, obviamente, este, eh Pues, eso le afectó, ¿no? Y se fue picando Y, bueno, pues, con la novedad De que, este canijo que es el bonito Que este es el que había nacido Blue, el más pequeño Cada vez se está poniendo más bonito Como esta gallina ya rompió postura Es el candadito Entonces estos dos ya los juntamos Para ver qué tal va agarrando Ya le pusimos un nido Y, bueno, ahorita le vamos a limpiar aquí Todo la, esta, aunque caiga allá abajo Y lo vamos a rellenar Y, pues, aquí están estos dos, ¿no? Miren Son medios hermanos Entonces aquí no hay problema Recordemos que esta Es hija de la pingüina Con su hermano El, el buen antifaz Y aquel Es hijo del gasparín Con la pingüina Entonces son medios hermanos Hermanos por, medios hermanos Por parte de mamá De la pingüina Y, bueno, vamos a A, este A hacer este Este cruce Porque, pues, queremos Que ya no nos salga el leucismo Teóricamente aquí la gallina Nos va a ayudar muchísimo Y, este Y, pues, siguiendo cargando Él va a aportar, pues Los genes del Del chulo, ¿no? Entonces es lo que estamos buscando Y, bueno Ahorita ya le vamos a poner la La plantilla Ya es noche Ya me ganó la noche Porque, pues, ahora sí nos tocó Hacer mucha talacha Últimamente Y, bueno Vamos a Continuar Y, bueno Miren Así queda, miren Así queda el piso Ya puesto Y, ahorita le vamos a poner Este Las hojas La cama de hojas Encima de esto Y, pues, aquí estaba el hueco Miren Por aquí estaba Entonces Esto va a evitar Que se vaya Otra vez hacia abajo El Las hojas La cama Y, pues, es lo que queremos, ¿no? Que tengan para que puedan rascar Y, este Obviamente le di una mojada Para darle una lavadita Antes de Montarlo, ¿no? Y, este Ahorita ya vamos a A rellenarlo Con hojitas Y, les digo Y, miren Este canijo me encanta Miren su cola Cada vez está más plumoso Miren Entonces Por eso lo estamos poniendo Y, yo creo que le vamos a pasar Un poquito más para allá Su, su palo Para que quede mejor Y no se maltrate la colita Y, bueno, pues, esta es la herramienta Que utilicé Nada más Ah, una aguja Y, hilo Este Las pinzas para doblar Las puntas Donde se hace el corte De la tela Y, ya después Le fuimos haciendo doblez A la medida El metro Pues, para Saber la medida exacta Y el martillo Para cuando lo vas doblando Con la pinza Que quede por ahí Entonces, si doble Unos tramos grandes Este Pero, eso sirve Para proteger Que las puntas Del alambre No se entierren Los pollos Y, a su vez Este No se lo incruste Uno en las manos ¿No? Entonces, fueron Estos Estos Una aguja Y un hilo Y Obviamente Un poco de paciencia Y, bueno Ya acabamos Y, pues, les voy a mostrar Cómo quedó Obviamente Les digo He hecho un poquito De fabuloso Para lavar De una vez Porque, pues, siempre Como eso es hoja Pues, hay heces Y todo eso Pues, se generan Algunos Cusanitos Que traen las mismas hojas Y aquí lo que hago Es, este De vez en cuando Echarle el agua De la lavadora Ya saben que yo Todo reciclo Y, miren Pues, aquí se ve La tela, ¿no? El mosquitero Pero la tela De mosquitero Más Más Este Más cerrado Que le llaman Conejera, creo Y, este Y, bueno Pues, ya le pusimos Otra vez su camita De, de, de De hojas De fresno Para que Ah, ya le movimos Un poquito El La percha Para que se duerman Y, miren Así quedan Estos canijos Ahí con su espacio Para que no esté Rosando con el nido El nido Pues, tiene pura Pura hoja De fresno Que esto Pues, es como hacen Naturalmente En la naturaleza Ahora sí Que perdón Por el plonasmo Pero Es la forma De que ellos Hacen su nido ¿No? Libremente Si estuvieran sueltos Con hojitas Y, pues, les digo Esta Acaba de romper postura Este El pollito Pues, son medios hermanos Ella es la primera Que nació Y él es el último Entonces Este Pues, sí Les digo Ya me ganó el tiempo Y, bueno Recordándoles Que en el Facebook Estamos haciendo en vivos Este sábado Y este domingo Probablemente Vamos a tener dos A las 8 de la noche Uno el sábado Y uno el domingo Y, pues, el domingo Esperemos que se nos concrete Con buen amigo René Vamos a hablar Del CMM O el del Combatiente Mexicano Miniatura Y vamos a hablar De Pues, el proyecto De su experiencia Ya, ya estaba Estará muy buena la plática Y el sábado Vamos a Tener una invitada Es un súper amigo Y ya Ya lo verán Y, bueno Este Obviamente, pues, ahorita Se Se sució Aquí ya le Si se dan cuenta La cama estaba más alta Y, pues, ahorita ya La ventaja Es que cuando lavas Se escurre el agüita Ah, de veras Aquí A ver si se puede ver Miren Ahí estaba el hoyo ¿Ya vieron? Así de Tanta humedad Como se fue picando La lámina Miren Ahí está la 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 apertura, ¿no? De donde estaba cayendo Toda la La cama de arriba Se fue cayendo Para Hacia abajo Por lo mismo Porque se va Picando la lámina Va a llegar Va a llegar un momento En donde ya La lámina No sirve Y la vamos a tener Que cambiar Poner una nueva Esta jaula Pues me la regalaron Hace muchos años Y, pues, eran Jaulas de canarios Donde Pues eran las de antaño ¿No? Las jaulas buenas Esas que Pues duran Toda una Más de una vida Porque Pues les digo Es muy buen material Lo que Con las que las Construyeron Y, pues, me encanta Esta jaulita Entonces, por eso La estamos Ahí preservando Y, pues, ahora Que empiecen a poner Las gallinas Ya vamos a empezar A separar los Animalitos Este canijo De aquí Pues, miren Todavía está Pelechando Si no, ya le hubiéramos Echado la piel negra Y separado De aquel cabrón Porque esto es muy dominante Entonces, este Vamos a A ver Como los podemos Este Acomodar Hasta para allá Y, miren Este es el que Vamos a trabajar También Este es el que Tiene mucha Acá Este es el dominante El alfa Y, este Este le vamos a echar La piel negra Pero No se la hemos echado Porque, miren Está muy, muy Un popote Y lo que no quiero Es que Este Pues, se lo coma La gallina ¿No? Le que empiece A comer Las plumas Entonces, este Vamos, ahorita Vamos a ocupar Cinco jaulas Y, bueno Este es uno Dos Tres El gasparín Ya saben Se va a ir con la más Ligerita de todos La más chaparrita Y probablemente Vamos a ocupar Buenos animalitos Aquí tenemos A este canijo Miren Así está quedando Ahorita temporalmente Así Ya no he hecho nada Porque Se me Les digo Que se me vino Unas imprevistos Unos gastos imprevistos Y, pero Ya esperemos Recuperarnos Para seguir comprando Y seguir avanzando No hemos hecho Hasta donde me quedé En el último video Las puertitas Y todo eso Pero esperemos Que más adelantito Si, no Y, este Y, bueno Hasta aquí Vamos bien Déjame ver Si la gallina Está poniendo Porque luego Se me han olvidado Y Se me quedan Aquí afuera Y no Aquí se me durmieron Una vez Los pollos Los tres pollos Se me durmieron Aquí La gallina Se me duerme Acá La pingüina Una vez Pero Si me Me preocupa Porque Este Se los vaya A comer El cacomisle O los gatos Como hay mucho gato Por aquí Y miren Estos canijos Los suelto Diario, diario Nada más Para dormir Aquí Este Les digo No ha puesto Esta gallina Vamos a ver Vamos a revisar Porque luego Como que los entierra La caneja No, no, no No hay ningún Huevo Parece Al parecer Este Están mudando Todos están mudando Están pelechando Ah, no les enseñé Miren Están pelechando Literalmente Y bueno Este Aquí Pues aquí todavía Tengo estas Juntas Porque Este No están No están poniendo Pero ya Están cacareando Miren Esa ya está cacareando Esta es la que se va Con el gasparín Y la que está ahí al fondo Es la hermana ¿No? Y les digo Miren Ahí ya Empiezan a A cacarear Acá está la Pingüina Miren Esta es la pingüina Y esta es la de piel negra Esta cabrona Es la que se va Con el otro Pero No la he echado Porque Les digo No quiero que Le vaya A picar las plumas Como están en sangre Pues les llama la atención El hierro ¿No? Este Y bueno La otra rompió postura Pero yo creo que Estos cabronas Se comieron de huevo Porque no lo he visto La revisé De la cloaca Y pues ya tiene La apertura ¿No? Es por eso Que ya la juntamos Aparte ya pedí a gallo Eh Digo pues En lo que se adaptan Y todo eso Pues pongan unos 15 días 20 días Hasta el mes Para que empiece a poner ¿No? Que se vayan acostumbrando Él ya la está pisando Pero Más vale ¿No? Eh La pingüina Esta cabrona La suelto a diario Y la otra La viento En esta jaulita Porque a esta Le encantan las plantas Y empieza a comer Mucha tierra Y Y me destruye las plantas Entonces por eso La dejo encerrada Pero ya Una vez unificados Ya en sus Respectivas parejas Pues ya no vamos A ese movedero Eh Yo creo que aquí Vamos a pasar Al más plumoso Al que se parece Al OEGB Lo vamos a dejar aquí Junto con Esa yo creo Aunque son hermanos Pero para que Este Se desarrollen bonitos O la otra Sería Si porque los pollos Como quiera Eso los suelto a diario Y no hay problema Este Entonces no más Que se duerman ahí En esa jaulita En esta Y pues en el día Que anden sueltos Y también para que No se estresen Este Eso si están muy grandotes Los canijos Pero Este Bueno Este Vamos a ver Que Que tal nos pinta Y bueno Pues ahora si Este Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao